El Balón de Oro nos ha dejado una serie de reacciones por parte de los propios protagonistas, esta vez fue el turno de Neymar Jr. que utilizó su cuenta de Twitter para dar a conocer su opinión sobre el Balón de Oro. Neymar está de acuerdo con que se haya entregado el Balón de Oro a Karim Benzema, pero así mismo como muchos otros jugadores, discrepan en el top 10 final de la lista de los mejores futbolistas. Benzema se merecía, crack, ahora que Vini Jr. está en octavo no es posible, mínimo entre los tres. De esta manera Neymar reclamaba por su compatriota Vinicius, para el brasileño el jugador del Real Madrid debería estar por lo mínimo dentro del top 3 y aquí es donde viene la polémica. Neymar aboga por Vinicius y se olvida por completo de su compañero en el PSG Kylian Mbappé, recordemos que el francés quedó en la sexta posición y para Neymar ahora mismo Vinicius es top 3, es decir que está por encima incluso del mismo Mbappé. Como sabemos la relación de Neymar con Mbappé en el PSG no pasa por el mejor momento y este comentario del brasileño puede provocar incomodidad en su compañero de equipo. Mientras tanto Neymar en estos días ha estado viajando a España para asistir a un juicio donde se lo acusa de irregularidades en su fichaje con el FC Barcelona. A continuación un resumen de lo que está pasando Neymar fuera de las canchas. El delantero brasileño Neymar da Silva actualmente en las filas del PSG ha asegurado en la audiencia de Barcelona donde está siendo juzgado por las presuntas irregularidades en su fichaje por el Barça que nunca pensó recalar en el Real Madrid y que siempre quiso vestir la camiseta azulgrana. Unas palabras que llegan en la segunda jornada de un juicio que ha generado una gran expectación mediática por sus protagonistas y por cómo se está desarrollando ante las obligaciones deportivas del jugador. Neymar Junior que se sienta en el banquillo por estos hechos junto a sus padres, los expresidentes del Barça, Sandro Roussel y Josep María Bartomeu y varios directivos del Santos brasileño ha podido declarar gracias a que el presidente de la sección sexta que juzga el caso, José Manuel de Lamo, futbolero confeso, le permitiera adelantar su testimonio para poder regresar a París. No sólo eso, el magistrado le dejó que se ausentara de la primera sesión para que descansara, ya que ésta se celebró pocas horas después de que disputara un partido con el PSG. La declaración de Neymar ha sido corta y sólo ha contestado al fiscal y a sus abogados. ¿Y recuerda y nos puede decir qué clubes eran o alguno de los clubes? Tenía Madrid, yo me acuerdo que tenía el Madrid para ir y bueno, los otros clubes no me acuerdo cuándo pasaron, pero el último momento era Barcelona o Madrid y bueno, mi corazón siempre pilló para ir a Barça. Además del padre y representante del jugador, que ha asegurado que tenía una carta firmada por el presidente del Santos para poder negociar con el Barça, en esta segunda jornada ha declarado también, como testigo, el máximo mandatario del Real Madrid, Florentino Pérez. Por videoconferencia, el presidente Blanco ha señalado que sí, que el Real Madrid estuvo interesado en el jugador, pero que las preferencias del brasileño eran otras. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué no el jugador fue al Real Madrid? Bueno, los jugadores ya sabe usted que van a donde ellos quieren y en este caso yo creo que Neymar quería ir al Barcelona y por eso voy al Barcelona. El Ministerio Fiscal solicita para Neymar dos años de cárcel y 10 millones de multa por un delito de corrupción en los negocios. Una pena que eleva cinco años de prisión y otros 10 millones para el expresidente del FC Barcelona, Sandro Roussel, y a las que se añaden las peticiones para el resto de acusados. Tras declarar ante el juez, Neymar ha dejado la audiencia dispensado por el juez de asistir a todas las sesiones del juicio y poder jugar así contra el Ayacio el próximo viernes y el partido de Champions de la semana que viene frente al Maccabi Haifa.